...que tiene la Argentina. Tenemos que decir que hoy estamos demandando frente a los despidos que se están generando en el Estado sin que quiten las causas multiplicadas y además el congelamiento salarial. Esto pone, compromete, pone en riesgo el funcionamiento de varios organismos del Estado. Decimos, mientras que los salarios se mantienen congelados, las jubilaciones no tienen salario, aumentan. El gobierno les autoriza incrementos mensuales y permanentes a las empresas de servicios, aumenta el colectivo, aumenta el tren, aumenta la tarifa de la luz, del gas, del agua y entonces decimos, esto es inmoralidad, esto es violencia institucional. Hoy de alguna manera los estatales le estamos diciendo, señor presidente, sí la vemos, la estamos viendo. Es en la calle y no nos vamos a detener hasta recuperar todos nuestros derechos. ¿Cuándo ustedes se despiden o se respira la decisión de contratar? No, tenemos que contratar. Ese es el principal desafío que tenemos. Es poder enfrentar aquellos latiguillos comunicacionalmente exitosos que suele encontrar el gobierno. Acá no hay ningún contrato que se termine y no se renueva. En el Estado no hay vínculos laborales a término. Lo que sucede es que como quienes no gobiernan en la mayoría de los casos son empresarios, creen que pueden gestionar el Estado como gestionan sus negocios. Eso es falso. En el Estado existe estabilidad en el empleo público. Son todas trabajadoras y trabajadores que realizan las mismas tareas que en los de planta permanente. Fraude laboral, sí, que llegó al Estado de la década del 90, que han mantenido todos los gobiernos. Pero este fraude laboral que enfrentamos ahora es el más grande de la historia en la Argentina porque no solo intenta despedir a 7.000 trabajadores de menos de un año de antigüedad, le renueva solo por 90 días a otros 70.000 vínculos laborales y por último, con la ley óbligo, se quiere dejar en disponibilidad a los 124.000 restantes que ya están en planta permanente y tienen estabilidad. ¡Gracias!